¿Cuál es tu local de comida rápida favorito? Si no dijiste Burger King, no eres el único. Para algunos, Becca tiene fama de ser un poco asqueroso. ¿Pero qué tan asqueroso llega a ser? Sigue mirando para descubrirlo. No creerás lo que un cliente desprevenido sacó de su sándwich. La intención de Burger King era noble cuando decidió entrevistar a las mujeres embarazadas y averiguar realmente si los antojos relacionados con el embarazo eran legítimos. La mayoría de las encuestadas, alrededor del 58% dijo que era totalmente cierto. Otro 76% dijo incluso que se sentía absolutamente impotente cuando se trataba de resistir estos antojos. Burger King investigó más a fondo para saber qué tipo de comida se les antojaba. Las respuestas incluían una serie de combinaciones de sabores que prácticamente ningún chef se atrevería a experimentar. Por ejemplo, combinaciones de aceitunas y helado de vainilla, palitos de pescado y compota de manzana, y bratwurst y crema de chocolate. El local de la cadena en Berlín presentó una serie de nueve Whoppers de edición limitada con estos combos dignos de broma en el periodo de tiempo previo al Día de la Madre del 2022. Al ver la atrocidad entre los dos panes, la gente en Twitter no dudó en mostrar su repulsión, con uno llamándolo una pesadilla, y muchos otros diciendo que les hizo sentir un poco de asco. Independientemente de que los Whoppers ayudaran a calmar los antojos de las mujeres embarazadas, ver salchichas al curry y arenques en escabeche o pasteles de carne de vaca juntos en un paquete repugnante les hizo perder el apetito a algunos. En el 2020, Burger King ideó un anuncio que mostraba un Whopper de aspecto asqueroso, cubierto de moho azul-verde, atreviéndose a titular el anuncio, La belleza de no tener conservantes artificiales. Solo que muchos no vieron la belleza en ello. De hecho, una cuarta parte de los consumidores que vieron el anuncio se desanimaron mucho, según la empresa de análisis publicitario Acemetrics. Se supone que los anuncios deben hacer que la gente se anime a comprar el producto, pero este anuncio de Burger King, en particular, hizo que los espectadores lo llamaran... Pero no todo el dinero que la empresa gastó en el anuncio se desperdició. De hecho, impulsó el punto que Burger King estaba tratando de hacer, que se estaba deshaciendo de los conservantes artificiales en su comida. Un estudio de YouGov del 2019 mostró que los millennials y sus padres preferían los productos orgánicos, así que el anuncio era la forma de Burger King de demostrar que estaba escuchando. Algunos incluso pensaron que el anuncio era Burger King burlándose de su rival McDonald's. Las hamburguesas de esta cadena demostraron durar hasta 10 años sin desarrollar ningún tipo de moho. Esto llevó a muchos a cuestionar el uso de conservantes en la comida rápida. Pero si esa era o no la verdadera intención de Burger King, no cambia el hecho de que el anuncio fue una imagen difícil de ver. En el 2009, una modelo denunció a Burger King Singapur por usar su rostro en un anuncio sexualmente sugerente sin su consentimiento. Si te cuesta conectar los puntos entre una cadena de hamburguesas y una publicidad sugerente, permítenos explicarte. Para promocionar un artículo del menú llamado Super 7 Incher Burger, la empresa pensó que sería ingenioso darle al sándwich un toque fálico. Si bien la imagen en sí misma es suficiente para hacer que cualquiera mire hacia otro lado, el anuncio lo empeoró, con un texto aún más sugerente. Aunque el anuncio hizo que algunos susurraran un suave, la modelo que aparecía en el anuncio lascivo estaba absolutamente furiosa. Pidió un boicot a Burger King y publicó un video en YouTube arremetiendo contra la agencia de publicidad de la cadena. ¿Qué tenía que decir la cadena en su favor? Sólo una débil defensa de que el anuncio nunca estuvo destinado a publicarse en Estados Unidos. Nadie excepto quizás tu médico está realmente interesado en conocer el tono de tus excrementos. Entonces, ¿por qué el Twitter-verso se llenó de gente discutiendo el color de sus desechos en Halloween del 2015? Bueno, te estamos mirando a ti, Burger King. La idea de la cadena de una celebración de Halloween implicó el lanzamiento de un Whopper que se hizo con bollos negros. La hamburguesa no tenía nada de espeluznante, pero los sustos llegaron al día siguiente. Los comensales fueron testigos de un fenómeno bastante inusual al ir al baño. Muchos acudieron a las redes sociales para contar que sus excrementos tenían un color verde, cortesía de ese bollo lleno de tinte. Algunos se refirieron poéticamente a sus excrementos como, Tan verdes como la campiña irlandesa luego de una lluvia refrescante. O como la kriptonita. No obstante, era asqueroso en extremo. En respuesta a los mensajes, la doctora y nutricionista Pamela Raley aclaró que un excremento verde no era un problema de salud grave, y la cadena confirmó que la cantidad de tinte estaba en niveles aceptables sugeridos por la FDA. Pero fue muy tarde, y el daño ya estaba hecho. Asociar cada bocado de una hamburguesa con excremento haría vomitar a cualquiera. Un video en el que se ve ratas corriendo dentro de una bolsa de panes de hamburguesa en una cocina de Burger King en Wilmington, Delaware, fue nada menos que una pesadilla hecha realidad. Luego de que un usuario de Facebook publicara el video, los funcionarios de Salud y Servicios Sociales de Delaware se presentaron en el restaurante. En el local se vieron excrementos de ratón junto a las freidoras, la máquina de hielo, el calentador de agua, las cajas de refrescos y por todo el rollo de hamburguesas y sándwiches de pollo. Citando las condiciones insalubres, los funcionarios cerraron el lugar para una limpieza seria. Desafortunadamente, ese no fue el único caso de ratas infestando las cocinas de Burger King. En el 2019, un video similar mostró ratas en un Burger King de Harlingen, Texas. Era tan grave que la cadena presentó una demanda contra el franquiciado del local, que operaba hasta 37 unidades en el sur de Texas. Cuando el local volvió a abrir, ofreció Whoppers gratis a los clientes. Aunque se trata de un gesto amable, ¿puede un Whopper gratuito ayudar a la gente a dejar de ver la imagen de esos roedores escurridizos? Creemos que no. Un empleado de Burger King para celebrar su 25º cumpleaños se sumergió en un fregadero lleno de agua jabonosa en su turno de trabajo. El problema es que este fregadero es donde se limpia todo el equipo de comida que se usa en la cadena. Esto no solo es asqueroso, sino que también es una grave violación del código de salud de la región. El empleado subió el video a su página de MySpace en el que aparecía desnudo. También se refería a sí mismo como el señor inestable. Obviamente, el empleado que se bañaba, el que grababa el suceso y el jefe de turno fueron despedidos de la cadena. Según el comunicado de la empresa, el fregadero fue desinfectado y los utensilios que usó el empleado en el video fueron desechados. Todo el local fue revisado también por un inspector del Departamento de Salud del Condado. Pero todos los que vieron el video podrían necesitar más ayuda para limpiar ese recuerdo de sus cerebros. Si algunos artículos no son tus principales opciones en un Burger King, agradece a tus papiles gustativas por salvarte de consumir lo que puede ser comida rancia. Según un redditor que dice ser empleado de Burger King, cuanto menos popular es el artículo, más posible es que no sea fresco. Estos artículos del menú incluyen nuggets de pollo, artículos de pescado e incluso las papas fritas de pollo. Otro redditor que afirma ser un trabajador de Burger King dijo, Nunca, nunca, nunca compran la Whopper Junior, no hay suficiente gente que las compre, así que se quedan fuera y se estropean. Añadieron que como se tarda en hacer una Whopper Junior desde cero, los gerentes dicen al personal que simplemente usen las hamburguesas viejas. Lo mismo ocurre con los productos del menú a base de pescado. Un redditor llegó a decir lo siguiente sobre los filetes de pescado de Burger King, Teníamos los mismos dos o tres filetes de pescado en el calentador por días enteros a veces. Otro empleado de Burger King añadió lo siguiente a la discusión en Reddit, Vi hamburguesas de Steak House estar en las bandejas de calentamiento por más de seis horas hasta ser servidas. Un local de Burger King, en Missouri, estaba tan sucio que hizo renunciar a varios empleados. El personal también hizo protestas frente al local para advertir a los clientes de las condiciones de extrema suciedad del restaurante. Resulta que había moho negro cerca del estante de la vajilla, en las tapas de los congeladores y en la parrilla. Es más, los empleados también lidiaron con el desbordamiento de las aguas residuales, los desagües de la cocina obstruidos, un techo con fugas, la acumulación de grasa en algunas partes de la cocina y mucho más. Pero lo peor es que la dirección les obligaba a trabajar en estas condiciones insalubres. Los empleados alegaron que también se les obligó a seguir sirviendo a los clientes felizmente ignorantes a pesar del riesgo para la salud. Según un ex trabajador, se les pidió que se limitaran a tapar el moho antes de una inspección sanitaria. En un momento dado, los empleados se unieron y abandonaron el restaurante, e incluso informaron a los clientes del drive-thru sobre el problema del moho negro mientras salían del local. Ver una aguja usada en cualquier lugar es asqueroso, pero imagínate morder una en una hamburguesa. Aunque solo pensarlo puede hacerte temblar, la desafortunada verdad es que a algunas personas les ocurrió de verdad. Un par de clientes de Burger King experimentaron este horror en el 2001, cuando una madre de dos hijos del Bronx mordió su sándwich de salchicha y huevo solo para que una aguja le perforara la mejilla. Demandó a la cadena por 9 millones de dólares. Tenía temor de contraer una enfermedad como el VIH, pero estaba muy asustada para hacerse la prueba. Al parecer, el incidente también afectó a su relación con su prometido y sus hijos. En otro incidente ocurrido, casi una década después, un veterano mordió un triple-stacker de Burger King en Hawaii. Una aguja que estaba en la comida le hirió la lengua y el intestino delgado, enviándolo al hospital. En otro incidente, un empleado de Burger King escribió en un AMA de Reddit que una pelea de grapadoras entre los empleados dio lugar a que algunas grapas perdidas se asentaran en la hamburguesa de un cliente. Ese cliente volvió más tarde al restaurante con serias quejas, aunque no está claro si se tomó alguna acción legal. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de MASH sobre tus restaurantes de comida rápida favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.